Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Esta reunión está siendo grabada. La reforma fiscal 2014 generó más ganas. La formalidad de las empresas es una tarea. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente. La transparencia gubernamental continúa siendo saludable. Las leyes han dilabado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo, arroba, solonegocios.mx Página de Internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx Twitter. Arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios. Una tarde calurosa de junio. De esas de las que creo que parece que hay menos calor de lo que ha habido. Pero de todas maneras, pues sigue entiendo la temperatura un poquito alta. Mi nombre es Emanuel García y le damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios este martes. También le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo están? Te fuiste a vacunar, ¿no? Ya, ya estoy vacunado. La segunda dosis ya me la aplicaron. Pero eso fue el día de ayer, sí. Ah, ¿no te vacunaste hoy? No, fue ayer. Yo juraba que hoy, fíjate. Que hoy te había sido probable. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? No, no. Sin problema. No, no. Un poco de dolor en el brazo y la verdad es que sí, algo de sueño. ¿Sí? Sí, sí. Entonces sí te noqueó esa segunda dosis. Dicen que la segunda de la Pfizer está un poquito más pesada que la primera, ¿no? Sí, pues tal vez fue por eso, pero pues bueno. Pero ya muy bien. Ya más esperemos generar los anticuerpos, que es lo que se supone que hace la vacuna. Ya nada más los 15 días reglamentarios y ahora sí a las fiestas y todo, ¿no? Así es. Y tú, tú ya te habías vacunado, pero con la de una dosis, ¿no? Sí, con la de cancino y también me tocó sueño, o sea, fatiga, pero de más. Bueno, oye, pero hay que decirle a quien nos escucha que es tu cumpleaños, ya este. Ah, sí. ¿Qué has hecho hoy para festejar? 21 primaveras, fíjate. Sí, 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 claro, claro. Sí, hoy me la aventé, en junio particularmente, un día después del solsticio, ¿no? Fue ayer el 21, el día más largo, ¿no? Del año. Es el 21. Te digo porque eso me lo aprendí desde chiquito, que era un sin vivir esperando que llegara mi cumpleaños el siguiente día después del día más largo. Este, para que veas cómo la vida no me ha tratado bien, o sea, es ensañarse con uno de chiquito en la infancia, ¿no? Pero no, fíjate que ya a estas alturas del partido ya ni saben los cumpleaños, ya con que llegues, ya como que es este, la libraste. Pero no, estás en lo que va bien. Oye, y te voy a preguntar de la organización, ¿no batallaste ayer con…? No, muy, la verdad es que están muy organizados y muy rápido todo, muy buena atención, así que, como la primera casi, prácticamente. Salvo que no te dieron, ni te ofrecieron un whisky, ni un café, es la única… No, de hecho, no se puede tomar después, consumir ni alcohol ni café, que es lo que me indicaron ayer, tres días posteriores a la aplicación de la vacuna. Entonces mandan, ¿no? Prefiero mejor sin vacuna. Y esa sí parece, parece cosa de terror. Pero bueno, lo importante es que ya está. Ahora creo que están, están abriendo ya la lista para los de 30, 39 años, ¿no? Ya nada más faltan las vacunas, pero por lo pronto ya… No, pero tampoco han aplicado las de 40, 49, ¿no? Aún todavía… No, no, claro que no. 40, 49 todavía no aplican, ni… Pero es decir, ya el registro ya pasó. Y ahora sigue el registro de 30, 39, pero te digo que faltan vacunas nomás en cuanto las consigan. Yo creo que les aplican a todo el mundo. Pero yo creo que ya va muy avanzado, ¿no? Al final del día, al menos en la parte fronteriza, yo veo que ya no es las colas que se presentan en el interior del país, que sí, parece que hay más gente que vacunas. Entonces, aquí estaba leyendo que en lo que era Mexicali, había menos gente de la que se había, pues habían pensado para vacunar, sobre todo los jóvenes de 18 y más años, con este plan de las vacunas que donó Estados Unidos, pero que en realidad estaban esperando 120 mil y se fueron a vacunar como 60 mil personas, ¿no? Están por debajo de lo que esperaban. Ojalá y esos números cambien, pero… O al menos aquí en Juárez que sí, más gente se vaya a vacunar. Y no lo deje para el último, como algo que no… De que primero a ver qué pasa con los que se vacunaron. Pues bueno, pues empezamos. Hoy el programa, porque hablé hoy en la mañana con Alejandro, te digo así como que me llamó para felicitarme al cumpleaños, pero así como que muy veladamente, como que, oye, ¿de qué se va a tratar el programa? Le dije, no, pues es que Luis anda dormido, le dije ahorita por lo de la vacuna, creo que le pegó y no me ha hablado, le decía. Pero estamos platicando de un tema, Luis, que estoy seguro que tú lo vas a recibir con optimismo, vamos a decirlo. No es que sea buena noticia, pero es decir, no te va a alarmar, vas a decir, no pasa nada, es tranquilo, es normal, ¿no? Y es el tema que yo creo que se desató esta semana, a partir de ayer, la, pues obviamente, la inflación en los Estados Unidos, cómo empieza a, digamos, a despuntar un poquito más de lo que esperaban, pues obviamente propios y extraños, y que eventualmente esto también podría pasar en México. Ya habíamos hablado algo al respecto el mes pasado, cuando se dieron los números, y los números no eran del todo halagadores, pero tampoco eran, digamos, tan alarmantes. Pero ahora resulta que en Estados Unidos, pues, volvió a aparecer ese fantasma. ¿Qué opinas tú, Luis? Bueno, a ver, primero tenemos que entender que varios de las causas de las inflaciones dentro de los países, pues, obviamente son internas. También aquí hay un factor internacional que está determinando el nivel de precios, o por lo menos la primera evolución, como tú dices, de alza del nivel de precios, como es lo que se refiere al petróleo. Que ha alcanzado, además, un precio tan elevado como antes ya de la pandemia todavía. Es decir, cosa que a México le beneficia, situación que a México, francamente, le beneficia. Y el hecho de que Estados Unidos tenga, vamos a decir, temor por unos primeros indicadores de que está elevándose los precios, pues, bueno, eso puede tener dos consecuencias, o dos rutas que tendríamos que estar atentos, vigilantes. Una de ellas es que subiendo los precios en Estados Unidos, pues, claro que eso tiende en algún momento a beneficiar la balanza comercial mexicana. Pero, por otra parte, cuando hay una situación así, pues, la Reserva Federal de Estados Unidos interviene, y seguramente elevando las tasas de interés, lo que implica que México podría verse, pues, bueno, involucrado dentro de esta dinámica, porque se elevan las tasas de interés de Estados Unidos, y México, en algún momento, podría también tomar la decisión de elevar las tasas de interés. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Bueno, porque serían más atractivas las tasas de interés en Estados Unidos que en México, o relativamente más atractivas, y eso implicaría una cuestión de salida de inversiones. Aún cuando, como tú lo viste ya con el reporte de la inversión extranjera en el mundo, México estuvo dentro de los diez países con, de hecho, alcanzó el número nueve, y el primer país en Latinoamérica de los países que más recibieron inversión extranjera durante este año. Claro, que es un beneficio. La pregunta es, en este caso, tomando en cuenta los dos bancos centrales, que sería, en Estados Unidos, la FED, y en el caso de México, el Banco de México, a ver quién se pone primero nervioso y sube las tasas. Yo creo que... No, pues, seguramente va, seguramente va a ser Estados Unidos, seguramente, pero incluso porque, pues ya de alguna forma también hay señales de... Y lo estamos viendo ahora con un poco con la especulación que empieza a haber en torno a las tasas de interés derivado de esta cuestión de los niveles de precios, y lo estamos viendo con el precio del dólar, ¿no? Es decir, de alguna forma, estamos entrando a una fase de especulación hasta que no se tomen las decisiones ya más claras por parte tanto de la Reserva Federal como del Banco de México, pero, pues, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos, pues, ya estamos viendo las primeras consecuencias. Claro. Sí, sí, de hecho, de hecho era la de las cuestiones que se veían. El problema es, como tú dices, si Estados Unidos sube las tasas, México, pues, en cierta manera se ha comprometido también a hacer ajustes o a hacerlo propio. Sí, está comprometido a hacerlo, sin duda. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente parte del ingreso de divisas y parte, e incluso de la competitividad en términos de inversiones, pues, tiene que ver con que las tasas de interés sean competitivas a nivel internacional. Ahora, lo que veíamos en el programa, no recuerdo cuándo lo revisamos eso, pero me parece que fue hace un mes, ¿no?, cuando el Inegi dio el reporte de la inflación en México. Veíamos, obviamente, que no era algo para preocuparse porque era normal, por así decirlo, estábamos como que retomando el camino. La base que teníamos anteriormente, obviamente, no era la mejor. Tenemos un problema de base porque antes no teníamos tanto consumo y ahora, de repente, se nos empezaba a subir el consumo. Por un lado, y decías que no era algo para preocuparse en ese momento, pero sí para poner atención. O sea, es decir, darle seguimiento porque en un momento dado se podría, digamos, convertir en un problema. Ahora que surge en Estados Unidos, ¿crees que ya sube de nivel este asunto? O seguimos, digamos, en la misma tesitura de que no es un problema como tal, pero hay que estar atentos. En cuanto al nivel de precios, yo sigo insistiendo, mira, hay que, lo que pasa es que hay que ver cuáles serían los datos que vienen para este mes. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón te lo digo? Porque en México, por primera vez, es decir, empezó a tener tasas ya más estabilizadas de inflación, ¿sí? El último mes que pasó. Entonces, vamos a tener que ver qué puede ocurrir precisamente el próximo mes en torno a esto que está pasando en Estados Unidos. Pero ya estaba estabilizado, pues ya se había alcanzado un proceso de estabilización en cuanto al nivel de precios en México. Claro. También hay que ver que en Estados Unidos es probable que estén en esa fase. También simplemente... Sí, también, por eso hay que, digo, hay que esperarse un poco. Lo cierto es que yo sí espero que haya una intervención de la Reserva Federal. Sí creo que la intervención va hacia elevar las tasas de interés. O sea, ¿tú qué es? Bueno, a ver, me está mandando a corte, Arturo, pero se me hace interesante eso. A ver si ahorita lo revisamos. Arturo, pues vámonos a corte. Por cierto, buenas tardes, Arturo. De los dos. Vamos y venimos en un minuto. Oye, Luis, pero te iba a preguntar. ¿No te tocaba la vacuna hoy? ¿Hoy era la G? ¿Te saltaste o entraste con otro nombre? No, lo que pasa es que cuando está vacío los lugares, pues fui en el gimnasio que estaba súper vacío. Ah, ¿sí? ¿Y fuiste? Sí, fui y atienen a todos. No, 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 no. La verdad es que no le ponen mucho atención en tanto, saben que ya se van a vacunar todos, ¿no? Pero es que estaba sin problema, o sea, de modo que dije, venga mañana y aquí está vacío, pues de una vez. Véngase mañana y todo. Oye, por cierto, te voy a contar que me tocaba amanecérmela con tu hermano, con Carlos, ahí en la asamblea. Una de esas, este, él fue representante, me parece, de la sindicatura. Y le tocó como, pues un día creo que de doce de la noche, algo así, no le avancé hasta las seis de la mañana o siete de la mañana ahí en la asamblea. No, 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 nos divertimos mucho, ¿eh? Llegó un punto, le estaba comentando a Alejandro que estábamos, Graciela y yo, y nos dice, caray, dice, yo no entiendo por qué mi hermano se junta con ustedes y son neoliberales. ¿O sea, yo? Sí. Pero lo dijo con tal sinceridad que así, yo dije, pobrecito, le rompió ya el corazón. Lo dijo con el corazón. Sí, que yo dije, realmente él sí es un fiel seguidor de Obrador. Dice, yo no entiendo por qué se junta con ustedes y son neoliberales. Oye, dame una chancita, ahí rápido vengo. Sí, ve. De esa, pues, eso fue de las, de los anécdotas con, con, el maestro Carlos Gutiérrez Casas, hermano de Luis Enrique Gutiérrez Casas. Este, y pues sí, pues ya ven, los que están ahorita con, con, obviamente tienen pendiente lo de la vacuna, pues sí sería bueno que, que vayan viendo esa situación, ¿no? Que lo que comenta Luis, si hay espacios vacíos, los atienden. Obviamente, si hay espacios vacíos, no vayan a ir nada más a echar montón y, y esto genere un problema mayor a la solución que se les pueda dar. Pero en realidad está, está eso. De hecho, aquí, estaba mandando un correo. Este, Alejandro, que dice que aquí anda. Ah, ok. Bueno, pues regresamos. Estamos aquí de regresos en Solo Negocios. Mi nombre es Emanuel García y estamos hablando con Luis Enrique Gutiérrez Casas también. Nada más que en este momento está por regresar. Y estábamos hablando de una situación particular que, que bueno, este, le estamos comentando, pero a lo mejor no, no, no explicamos a detalle el contexto. Y es que esta semana, presidente, lo que estamos platicando con Luis Enrique, es que se dieron, obviamente, los números en cuanto a la inflación en Estados Unidos y, pues, empieza ya a tornarse como una preocupación allá. Algo que ya fue preocupación aquí en México, ¿no? O sea, es decir, hace cuestión de dos, de dos meses, no mal recuerdo, mes y medio, donde da el Inegi y se nos convierte, digamos, en un tema o una polémica de decir que la inflación se nos estaba yendo de control o por lo menos más encima, por encima de lo que estaba planificada por parte del Banco de México, ¿no? Oye, Luis, este, lo que decía esto ahorita antes de irnos a corte. Evidentemente, una de las maneras o una de las formas de contener la, 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 la inflación o las herramientas que tienen los bancos centrales para contener la inflación es precisamente las tasas de interés. Y las tasas de interés, o sea, evidentemente tiene sus, sus implicaciones, ¿no? Ya sea incrementarlas o quitarle puntos a la, al, al, a la tasa de interés. En este caso se tendrían que incrementar. ¿Sí ves viable que esto ocurra? Por ejemplo, en el corto plazo. En Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos yo lo estoy viendo como más cercano, es decir, obviamente, pues uno tiene los elementos para ya decir eso, lo que van a hacer. Pero conforme he visto la, vamos a decir, las notas de preocupación que puede tener el, que está teniendo la, la, en este caso la Reserva Federal en torno a la inflación, pues sí, sí creo que por ahí van, va por ahí. ¿Sí? A incrementar. Bueno, será un incremento mínimo tal vez para dar confianza, dar mensajes, lo que sea, pero yo creo que sí va por ahí. Y la rectificación, digo, y eso obligaría evidentemente, como decíamos, a México a subirla. Sí, México, aun cuando no su, su, el Consejo del Banco de México no tuviese ya esa preocupación, tiene que hacerlo porque esto tiene que ver con una cosa, tiene que ver con que pueden empezar a salir divisas, porque las tasas de interés ya no son tan competitivas o no serían tan competitivas como antes en el caso de México. Y entonces, pues obviamente el mandato del Banco de México es conservar el valor de la moneda y una salida de divisas, pues tiende a presionar hacia la depreciación del peso mexicano. Claro, en otras palabras, te pagarían mejor en dólares el interés y la gente invertiría en Estados Unidos. Sí, tendrían, eso podría ocurrir, claro. Y lo que queremos es que ese dinero se quede aquí en México, ¿no? O sea, que no haya salida de capitales. Que siempre ocurre, pero bueno, lo vemos. Y fíjate que platicando con Alejandro, podría ser que, me imagino que el Banco de México tenía, por lo menos vislumbrado, tener las tasas que tenemos ahorita o mantenerlas, por lo menos lo que resta del año. O sea, es decir, no hay modificación. Esa, yo insisto en que sí hay que esperarse. ¿Por qué? Mira, te voy a decir por qué. Porque aún así, aún cuando se dé el caso de que Estados Unidos se eleve la tasa de interés que en una primera ocasión sería una elevación mínima y sobre todo esperando a ver cuál sería el, pues, el, 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 la elevación de los precios en Estados Unidos, cuál sería la ruta que está siguiendo. De cualquier manera, quiera ser o no, se está viendo que no solo en términos macroeconómicos, sino que la economía mexicana está sólida. Es, es que, no porque lo gobierne alguien que ustedes dicen que es pro Venezuela y cosas así. No es cierto que el país vaya hacia, hacia ninguna parte allá. Te lo digo porque, por estos dos anuncios, el hecho de que aún cuando a todo el, a todo el mundo la caída de los flujos de inversión extranjera a nivel mundial fue el 35% el año pasado por la cuestión de la pandemia, en México la caída fue el 14%, o sea, no fue tanto como, como en otros países y quedó como en el noveno lugar. Pero hay otras razones, esta estabilidad de la economía, pero otra cosa muy importante que ha demostrado mucha solvencia y el pago de cuatro mil millones de dólares que se acaba de hacer para cuestiones de deuda es una de esas. Es decir, no, no hay, pues, vamos a decir, cualquier inversionista que diga, ah, pues sí, elevan la tasa de interés en un país como Estados Unidos, la elevan lo mínimo, pero pues también en México está estable, es decir, las tasas de interés también se van elevando en la medida en que hay mayores riesgos y la economía mexicana no se ven riesgos en ese sentido en este momento. O sea, es decir, México está sólido. En México está sólido. Yo estoy claro que en la economía mexicana, en términos macros y en términos de estos indicadores, está, está sólido. Oye, pero yo me acuerdo que tenía, no me acuerdo que presidente, se me hace que fue Carsten del Banco de México que decía que teníamos una nave sólida, pero que afuera teníamos una tormenta y llevo años escuchando eso y creo que es lo que más o menos podrías decirnos ahorita, ¿no? Que es decir, tenemos una nave sólida, pero allá afuera sigue habiendo una tormenta de todas maneras, ¿no? Pero no, no lo veo porque, es decir, no, eso no tiene que ver con los gobiernos, no tiene que ver con la economía mundial. Y ahorita la economía mundial está en una senda de recuperación muy clara, ¿sí? De hecho, ve el último número de la economía mexicana cuando estaba prácticamente el trimestre. Así como una vez se dio un número de crecimiento de la economía mexicana del 18%, ¿te acuerdas? De menos, de negativo. Ahora se da un crecimiento del 26%. Es decir, estamos en plena recuperación. Y lo que se ha hecho en los últimos meses, como ya lo hemos comentado varias veces en este programa, es que constantemente se está proyectando, ajustando las proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, pero hacia la alza. Es decir, ahora no es, no ocurre como el año pasado que estuvo ajustando constantemente a la baja, ahora se está ajustando al alza. Entonces, y los indicadores ahí están. Las remesas van a, otra vez, van a ser históricas, lo cual tiene que ver con la oferta de divisas. El petróleo que está alcanzando precios, precisamente, y que tiene que ver con las, con las cuestiones desinflacionarias, pero eso le beneficia a México. La inversión extranjera no se ha comportado de manera negativa, como en otros países. Entonces, yo digo, a ver, tranquilos, tranquilos todos. Vamos bien, vamos bien. No, no, a ver, yo no digo que vayamos bien, eso sería discutirlo de otra manera, pero lo que digo es que sí se está, sí se observa que la economía mexicana está estable, no está en una situación de crisis como otras economías latinoamericanas, y vea hacia Argentina, por ejemplo, ¿no? Claro. No, no, bueno. Bueno, sin mencionar Venezuela, que es ya. No, 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 yo sé que no quisiste mencionar Venezuela para no alarmar a muchos, ¿no? Sí, a muchos que, a intelectuales del meme. Que piensan que vamos para allá, que vamos para allá, que no saben que venimos, en realidad. Pero bueno, este, yo creo que cada vez suena menos Venezuela, ¿eh? Para decir que vamos para allá, Venezuela ya. No, no, no ocurre eso. Pero definitivamente sí, yo sí creo que vamos, o sea, es decir, tenemos, vamos a decir, los números a favor. Eso es lo que sí veo. Pero hay algo que yo quería preguntarte ahí, Luis. Antes de la pandemia, ¿los números no eran del todo a favor? No, los números, a ver, antes de la pandemia, tenemos que aclarar varias cosas. En efecto, sí había una situación, sobre todo que tiene que ver con la inversión, que era negativa, pero que era crónicamente negativa en México. O sea, era muy reducida. Sí. También, obvio, también empezamos a ver nosotros un año, en donde fue prácticamente crecimiento cero, o menos cero punto cero uno, lo que sea. Habíamos tenido cero punto cero cero uno, ¿no? Sencillamente, ¿no? Es decir, era sencillamente, ya se empezaba a manifestar una situación recesiva. Pero eso también estaba, era parte de algo que estaba ocurriendo a nivel mundial. Hay que recordar, hay que recordar que a nivel mundial también empezaba a haber ciertas, ciertas indicadores de crecimiento, pero que además la pandemia inició en otros países antes. Es decir, todo el proceso este de cierre, del tema de la cuarentena, todo inició como tres, cuatro meses antes del 19. De Europa. Pero del 20, ¿sí? Entonces, tres, cuatro meses antes, entonces en 1919, lo cual también empezó a afectar a la economía mexicana. Véase, pues, incluso, incluso podemos ver los datos de cómo la misma industria maquiladora de exportación en México ya presenta caídas del empleo en los últimos meses del 19, principios del 20, y lo cual tuvo que ver con que la desaceleración se empezó a dar el 19. A ver, entonces tú sugieres que no era, en ese tiempo se le achacó a Obrador, que decían que íbamos bien, pero que no íbamos del todo bien. Tú sugieres que esto puede ser síntomas o números de la pandemia, obviamente indirectos. Sí, en principio sí, pero también hay un tema de inversión, de que no se estaban dando los niveles de inversión privada y, de hecho, ni pública como se habían esperado. Claro. Sí, sí, uno podía empezar a revisar lo que estaba ocurriendo y estaba acompañado, el decrecimiento de la economía estaba acompañado de la caída de los niveles de inversión. Entonces, ahora, tengo que aclarar, la inversión en México ha sido crónicamente muy reducida, tanto privada como pública, ¿sí? Y entonces, esto se mantenía y seguramente por cuestiones de desconfianza, sobre todo en inversión privada interna, ¿sí? Era algo que se empezaba a dar. Había, había, pues, indicadores o notas o signos, señales, que lo decían, esta cuestión de no continuar con un aeropuerto, esta cuestión de las reformas a la energía eléctrica, todo esto que, que daban cierto ambiente de desconfianza, pues, podría estar también afectando. Lo que digo es, no hay, y eso lo tenemos que tener claro siempre, no hay, no hay un fenómeno económico que tenga una única explicación. Entiéndase, presidente, o lo que tú quieras, no podemos dárselo nada más a uno solo. A una sola, no, a una sola situación, mucho menos a una persona, ¿eh? Eso sí, ya, eso está de más, ya, no está en la ciencia económica eso. O sea, es decir, todo esto multifactorial, multifactorial, ¿entiendes? Totalmente. O sea, puede ser Obrador y sus amigos, pues, multifactorial. Mira, eso es multifactorial. Eso es multifactorial, ¿no? O sea, es decir, Monreal por un lado en el Senado y Obrador acá en la provincia. No, lo que pasa es que es, es muy difícil explicar por una sola persona la evolución, el desenvolvimiento de toda una economía. La verdad es que no está en mi forma de ver ni de, ni de analizar. O sea, que por muy malo o por muy bueno, no podemos darle todo el crédito a una persona en este caso. Así es, es como si nosotros quisiéramos comentar que la, en este momento, la solidez macroeconómica, el desenvolvimiento muy positivo de los indicadores macroeconómicos que tienen que ver con la estabilidad, se la vamos a checar únicamente a López Obrador. ¿Sí me explico? Es lo mismo, decir a una sola persona, pues no, no va por ahí, o sea. De hecho, fíjate que ahora que lo mencionas y bueno, ya estamos dando aquí a Arturo Acorte, pero antes de irme nada más quiero decirte. Hacen precisamente comparaciones y tal vez en memes o como tú quieras, donde ponen la cotización del, del, del precio, del peso contra el dólar y lo ponen por presidentes y se lo vinculan como si realmente la gestión del presidente fuera el resultado obviamente de esa cotización. En efecto, podemos hablar de parte de ellos regresando. Sí, pero bueno, vamos y regresamos rápidamente en un minuto, ¿ok? Pues así es, Luis, no, no quiero salvar a Obrador de todas sus, sus cosas aspiracionales que, 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 fíjate que, hablando, acordando de todo lo que platicamos con tu hermano, este, ya me dijo que sí, que, que efectivamente él le va al Cruz Azul igual que tú, que no es una situación, este, que, eventual, sino que realmente son, son, este, del Cruz Azul de corazón, que nomás Jorge es el único que como que parece que no es de la familia, que, que, que va en contra de todo, dice, es el único que parece que lo hace a propósito, decía que, dice, va en contra de todo, dice, pero, 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 pero sí, sí lo tenían, oye, es que viendo el punto este de, del dólar, de la cotización, que yo sé que está mal, y, y siempre lo he dicho, que, estén vinculando, sobre todo, la cotización del, del, del peso contra el dólar, como si fuera el resultado, o como si fuera el, el, el objetivo final, de, de una gestión, eh, presidencial, ¿no? Y entonces, quieren ver qué tal está la gestión, y empiezan a checar, ¿no? Este, qué tanto, tuvo a lo mejor, Fox contra Peña Nieto, contra, a lo mejor Calderón, contra Obrador. No, claro, pero, no, no, no se lo podemos a checar todo a Obrador, ni nada, ¿no? Eso, eso es obvio. Sin embargo, también tenemos que ver, a, algo importante, que la estabilidad, que, en la que se encuentra ahorita la economía, mexicana, tiene mucho que ver con manejos actuales, también, ¿sí? O sea, nadie se ha desbocado, nada, al contrario, incluso son más, este, papistas que el papa. Dilo, más neoliberales. Pero, por otra parte, hay que recordar que, se está tomando decisiones importantes, como la, el no endeudamiento, que es algo que ningún gobierno lo había hecho, y eso, siempre tiende a presionar finanzas públicas, más endeudamiento, más necesidad de financiamiento externo, ¿sí me, sí me explico? Entonces, no está generando presiones adicionales, eso es muy importante. Ok, estamos de regreso ya, ya, aquí con Luis Enrique Gutiérrez Casas, y estábamos hablando, antes de, de, de irnos a corte, precisamente, que, que no podemos achacar, ni todo el bien, ni todo el mal, de lo que ocurre a una sola persona, ¿no? Decíamos del gobierno, en este caso, de López Obrador, y de la fortaleza, o, vamos a decir, de los buenos números que ahorita tiene México, que si bien, este, ha aportado, con el no endeudarse, con esta famosa austeridad republicana, que ya, pues, yo creo que ya se pasó en algunos casos, ¿no? de apostero, pero que al final del día, ha traído buenos números al país, ¿no? Porque, no solamente ha traído finanzas sanas, sino que también ha, ha traído presiones, a lo mejor, en otras, en otras. A ver, sí, mira, pero, hay que entender una cosa, las finanzas en sí, no son tan sanas, como uno podría esperar, pero eso no tiene que ver con un gobierno actual, tiene que ver con la acumulación, ¿sí? De, tanto de una estructura fiscal, ineficiente, inequitativa, poco efectiva, pero también, eh, una presión, eh, eh, a partir de la acumulación de deuda. Eso no ha ocurrido, eh, ya en este momento. Lo que estaba comentando ahorita, eh, en el, en el receso de, en el que estábamos, es que, si algo ha hecho este gobierno, fuera de que, obviamente, eh, pues, es, muy estricto, en, en términos de no, eh, de mantener la institución, de la disciplina fiscal, es que, no ha incurrido en, en, en presionar más, en, en, por ejemplo, en endeudarse más, por lo tanto, no agrega presiones adicionales a la economía. Y claro que eso es un bono positivo, claro que eso luego, es decir, ese sí son parte de lo que podríamos reconocer de un gobierno como el actual, que sí está abonando, y sí está haciendo, y tomando medidas que tiendan a mantener la estabilidad, si no es que incluso a consolidar un, una, este, un ambiente de estabilidad en la economía mexicana. Entonces, eso sí no lo podemos negar, ¿sí? Eh, no está adicionando presiones, no se está endeudando. Acabamos de decir que incluso, acaba de mostrar que puede pagar incluso, este, cuatro mil millones de dólares, y, y lo cual lo hace un, lo hace mostrar a una economía, vamos a decir, solvente, que cumple con las obligaciones, que es algo que les fascina, si es prácticamente el éxtasis del sistema financiero, que les paguen a tiempo, y si se puede más, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Sí? Es decir, es la, es la, es la, es la, es la neoliberalismo, tú dices. Exacto, entonces ahí está, o sea, entonces les está dando lo que quieren, y entonces, podrá venir una calificadora, otra, decir lo que sea, pero los hechos ahí están. Mientras paguen. Hay, no, hay, hay estabilidad, se está pagando, no se están generando presiones adicionales, yo no veo como una calificadora pueda decirle a México, oye, este, ahora sí, eh, porque las calificadoras, como ocurrió la, una, eh, hace, al principio de la administración de López Obrador, se metieron en esa dinámica de, de, pues, de responder a sus, a sus principales clientes, ¿no? De, se metieron en la política, empezaron a hacer cosas, y creo que también ellos están entendiendo que no, es así, que no debe ser así, su papel es otro. Oye, pero al final, me vino a la, a la, a la mente una pregunta que te hizo tu alumno, este, Pérez, bien sabes a qué Pérez me refiero, ¿no? Sí, claro. que te decía, oye, ya, ya pasaron ocho meses, ¿no? De, de Obrador en aquel entonces, ahorita ya han pasado, pues, más de un año, este, el año, pues, ya vamos al tercero prácticamente. Sí, ¿cómo lo calificas? Ahora sí ya podemos devaluarlo. Pero, ¿cómo lo califico? ¿En qué? O sea, es, no, no, su gestión, dime en general, o sea, en general, ¿cómo lo calificamos? Al principio tú decías, tranquilos, hay que esperar. No, a ver, si a mí me puedes a, a ver, a dar una nota, o en su caso una, ponerle una categoría entre bueno y malo, lo que sea, y que yo creo, va a ser muy guapo. No, no, yo creo, te lo digo por lo siguiente, porque creo que tiene que ser por áreas, ¿no? Creo que es lo más importante. Lo más sano sería por áreas. Pero si a mí me dices es buena, obviamente está excelente, ¿verdad? Sí, pero, sí, pero, y no lo puedo, si a mí me dices una calificación general, es buena, pero, por ejemplo, si me dices en términos del manejo de la macroeconomía, en cuanto a las políticas, en cuanto a los instrumentos y políticas de gestión, de instrumentos y políticas de estabilidad, yo creo que es excelente. ¿Y su gabinete? Por ejemplo, Herrera, ahora que se nos va al Banco de México. Pues ahí está, yo, yo creo que han hecho las cosas relativamente bien, en esos términos, y sobre todo, ahora veo gente que dice, ay, vamos, y se dan unos golpes de pecho, pero eso es que hasta lágrimas de cocodrilo, el banco va a perder la, ¿qué? La, la independencia, que no sé qué. Todos los presidentes hacen lo mismo, mandan a... Es que todos los presidentes mandan, de hecho, tú acabas de mencionar a... A Cárcens. A Cárcens. A Cárcens. pues fueron, han sido secretarios de economía, secretarios de hacienda, y no ha pasado, nadie se ha levantado, ni se ha rasgado las vestiduras, y ha dicho, ay, ahora sí vamos a perder la independencia. No es así, señores, sean más serios, por favor, este país necesita ser... Sí, pero sí da la impresión, ¿eh? O sea, ¿por qué? Ah, pues entonces todos los días, todos los... Se han dado la impresión. Claro. Pero es una facultad, es una facultad de un presidente de la República, y obviamente, con todos los procedimientos que tienen que ver con la validación, por ejemplo, de un Senado, nombrar un gobernador del Banco de México. O sea, entonces, lo que estamos diciendo es que la Constitución propicia que tengamos la percepción de que el Banco de México, cada sexenio va a perder la soberanía. No es así. No, no, claro que no la pierde, pero digo, al final es tentador para un presidente tener algo... Entonces, pero el problema ahí dáselo a la Constitución, entonces. Ah, no, claro, pero es decir, le puede eventualmente... Pero eso ocurre en todos los países con un... que tienen un modelo de gestión de política monetaria a través de los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, a través de la Reserva Federal, que sean los propios presidentes, ¿sí? O las presidentas, dependiendo quienes con sus propios mecanismos de toma de decisiones y de validación de los congresos, decidan quién va a estar al frente de la banca central. Claro, pero al final es... Entonces, entonces, ¿a quién le... ¿por qué ahora estamos con eso? Rasgándonos las vestiduras y haciendo... Oíste muchos comentarios de esos, ¿no? Así de como que no, ¿por qué? No, pero lo peor de todo es que los escucho de gente que yo digo, bueno, o sea, están informados, tienen... Es que está cegando mucho la política y más bien está cegando mucho el quién está al frente, ¿sí? Entonces, eso impide tener visiones más... Este... Más objetivas, más claras, y no tiene que ver con que cambien de... Vamos a decir, de orientación política, nada, sino que la política siempre se valora mucho la persona que está enfrente, que sea objetiva, que reconozca, que sepa escuchar. ¿Sí? O sea, no quiere un bandolero enfrente en la política. Y estas elecciones pasadas, pues había muchos bandoleros, ¿no? O sea, es... Los hay, los hay, ¿eh? Fue un desfile, fue un desfile de bandoleros. Entonces, decían, no, necesitamos... Este país necesita otra cultura política. No, claro, sí, necesitamos más gente, más gente seria al frente de... Pero... Pero parece ser que a veces no las dan. Yo creo que, fíjate que este... Pues, esta propuesta de obrador, a mí no se me hace mala. Digo, al final del día, también es que no puede bajar en las tasas o manejar por sí solo el Banco de México a las órdenes de obrador, porque no está solo. O sea, al final la decisión no la toma él solo. Y le va a permitir... No, pero la decisión de... Ah, te refieres a un gobernador. Claro, sí, sí, sí. El banco, en este caso el Banco de México. Sí, claro, no, no la toma, hay un consejo y toman... Claro, no la toma solo, que puede a lo mejor escuchar a obrador, o si quiere seguir las instrucciones de obrador, sí, pero de eso a que se cumplan... Pero yo, vamos a decir, yo, francamente, no creo que no haya habido en la historia de la Banca Central Mexicana, ya en su modelo de gestión independiente, no creo que no haya habido ni un solo, ni un solo gobernador del Banco de México que no haya escuchado a un presidente. Eso es hasta por una cuestión fundamental de saber, de tener información, de medir las temperaturas de la economía, todo. O sea, es hasta por principio, se tiene que escuchar al presidente, claro que sí. Por principio democrático. No, no por principio, hasta por principio, porque los presidentes toman muchas decisiones fuera de la política monetaria y hay que recordar una cosa importantísima y que tiene que ver precisamente con la gestión de la macroeconomía. La política monetaria y la política fiscal tienen que ir sincronizadas, tienen que ser coherentes para lograr un objetivo, un objetivo o dos, dependiendo de los que se tengan, que es estabilidad de crecimiento, tienen que ir juntas. Si no van de la mano, si no van coordinadas, ni una u otra pueden llegar hasta neutralizarse. Claro, y al final uno depende del gobierno y la otra depende del banco. Entonces, claro que se tiene que escuchar al otro. Claro que yo no vería mal en ninguna forma que se hablen por teléfono. de hecho así ha ocurrido y se diga, esta es la posición que está teniendo el Banco de México, señor presidente, señora presidenta, esto es, y el interlocutor, bueno, esta es la posición que nosotros tenemos, así lo vemos. Claro, muchas veces las cuestiones más detalladas no se ven con un presidente, sino con un secretario de Hacienda, con un secretario de Economía, por ejemplo. Yo no lo veo mal, ¿dónde está el problema? Lo que pasa es que tú eres muy optimista, Luis, eso es lo que pasa. Oye, nos vamos a corte, rápidamente regresamos en un minuto. No, Luis, yo tampoco lo veo mal, digo, al final se me hace que es normal, ¿no? O sea, yo lo vería más normal de lo que la gente cree, yo creo que se hablan más veces. Lo que yo creo es que muchas personas piensan que una cosa es que se hablen y otra cosa es que sigan instrucciones y esperan que vaya a pasar eso. Pero sabemos que el problema es más complejo que simplemente decirlo y el otro obedecer. O sea, ya no estamos con Portillo en el 82. No, bueno, pero es que con Portillo no había banca central independiente. pero eso es a lo que voy. O sea, es decir, era lo que dijera el presidente en turno. Era lo que era. Sí, pero también era una cuestión constitucional. Tampoco le podemos echar la culpa a Portillo de decir, ah, este, tú mira, tenías este, ¿cómo se dice? Atada y en tus manos y manipulabas a la banca. Es que, bueno, la gestionó mal seguramente, pero constitucionalmente tenía esa facultad. Claro. O sea, es que, es que tenía la facultad, era lo que había. O sea, no, no, pero era constitucional. No, pero a lo que yo voy es, simplemente era lo que había. O sea, teníamos, fíjate que ya viene en el ocho, bueno, en esos años, estábamos muy en pañales, pero muy, muy en pañales. O sea, simplemente cómo, cómo se vendía el petróleo, a quién no, el día que, que dijeron que el petróleo cae y Portillo no quería vender más barato de lo que, de lo que estaba, pero los mercados decían otra cosa. Entonces, esas situaciones que son más de, de, pues, de una república bananera, hay que me disculpen todos con los que vierden su periodo y ahora van a Portillo, pero, pero sí, obedecían más a una república bananera que a un país democrático. Que aunque sea, que hubiera. Oye, por cierto, la foto que subiste esa, al Face, cuando andabas de, de trajecito, era de tu primer año en la universidad, de cuando dabas clases. No, claro que. ¿No? Pero regresamos, regresamos. Y es que estamos hablando, ahorita que estamos regresando, de una foto que subió Luis Enrique allá al Face de mí. Estaba preguntándole que hiciera su primer año, de su primer aniversario de cuando daba clases en la universidad. Porque se dice por ahí que entró muy joven a la universidad. Por eso es que tenga tantos años. Bueno, hablábamos precisamente de estas facultades que tiene el presidente, sobre todo ahora que nombró a Herrera, que lo mandó como gobernador del Banco de México y que tú dices que hubo voces que decían, pero también como, como también lo mencionabas ahorita, como cada año o como cada sexenio hay voces que reclaman que el presidente manda a uno de sus allegados a la gubernatura del Banco de México. ¿No? Que tú dices que es algo perfectamente normal y que yo creo que también es normal porque hasta ahorita no se nos ha caído el país. O sea, vas a mandar a tu enemigo, ¿no? No, claro. O sea, es que no sé en qué forma de razonar ese. Claro, no a mandar al enemigo, pero oye, no al subalterno, no a Herrera, que era el que... Bueno, pero así pasó con... Con Carsten. El que me viene a la mente es Carsten, pero seguramente debe haber más. Que Carsten... Sí, sí, pero o sea, eran, vamos a decir, eran parte de un gabinete y se formaron, es decir, tuvieron una experiencia y luego van al Banco de México. A mí me parece normal. Fuera de eso, ¿qué problema? A mí lo que sí me parece fuera de toda proporción son los sueldos y salarios que tienen y prestaciones. En el Banco de México los directivos, principales directivos, por ejemplo, del Banco de México, si eso está... Pues no, hemos visto cómo se jubilan y cómo... Pero es que ¿te molestan todos los sueldos, Luis? No, lo que pasa es que sí está... O sea, siempre contrastarlo con un salario mínimo y el salario que... No, claro, pero ¿te molesta el del Supremo Tribunal de Justicia? ¿Te molesta el del INE? ¿Te molesta el del Banco de México? No que no me moleste, me molesta... Me parece que no somos un país para esas desigualdades, o sea, me parece que tenemos que ser más prudentes. O sea, no podemos tener salarios altos para funcionarios. No, no altos, no estamos hablando de salarios altos, estamos hablando de salarios excesivos. Estratosféricos. Sí, 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 sí. ¿Cómo cuánto anda más o menos? Que ni siquiera una empresa privada debe pagar en muchos sentidos, ¿no? O sea, también... ¿Es que no se lo paguen a cárcel por fuera? Yo sí creo que... Ah, bueno, pero a nivel... A ver, a nivel de las empresas multinacionales, sí, claro. No, pocas, o sea, claro que puede haber esos casos, pero son muy pocas. No, claro, por ejemplo, a ver, el de la OCDE, Gurría. Es la OCDE. No le pagan corcholatas. No, pero es la OCDE. A ver, sí, sí, o sea, tienes que entender que este país es muy desigual y se ha fomentado esa desigualdad también a través de las posiciones directivas en todas partes, instituciones educativas, en gobiernos, todo, y eso está, no, no es correcto. Tú piensas que no es moralmente correcto. A lo mejor legalmente, bueno, ya ni legalmente es correcto, ni legalmente es, pero, pero, como en cuánto andas, ¿no sabes? No, si quieres lo, pues es muy fácil de averiguar, pero no tengo el dato en este momento. Te vas a tocar, de todas maneras, y yo también tal vez... Sí, mira, este, el propio financiero ya para, para tal vez cerrando el tema con el que iniciamos, el propio este, periódico financiero da una nota que, que nos, nos dice lo que está ocurriendo. Sí se habla ya del fin de las tasas, no de las bajas tasas de interés, pero sí de el proceso de disminución de bajas de interés, que es distinto. O sea, es decir, ya más baja no va a haber. Si eso es lo que parece, eso es lo que... Hasta ahí ya... Bueno, en México, porque en Europa llegaron a estar a cero, o sea, que querías prácticamente. Ya más abajo no. Ya más abajo no se puede. Entonces, en este caso, el, la inflación objetivo que tiene el Banco de México es el cuatro, el cuatro por ciento, y en este momento, vamos a decir, como proyectada, analizada, está en 5.9, ya en mayo, pero esto ocurre, obviamente esto ocurrió por el incremento, fundamentalmente, como lo vimos una vez por el incremento en los precios del petróleo, también el de ciertos commodities como que, que tienen que ver con alimentos, ¿no? Alimentos en primarios. Sí. Y en este caso, es esta, es de 5.9 la proyección de este año. O sea, estamos, vamos, vamos fuera de, de un rango de la, de la, lo que le llaman la inflación objetivo, es que es un término económico, la inflación objetivo, y entonces, pues claro, que ahí se tienen que tomar decisiones, pero, yo digo que no se tomaron en esta ocasión, porque hay que recordar que se mantuvo en 4.0, las tasas de interés prácticamente también, ¿no? Entonces, la tasa de referencia. Entonces, hay que esperar a ver qué ocurre este mes, tal vez el, el siguiente, para saber que, cómo van a actuar, ¿no? Y además, no sólo internamente, sino saber qué ocurre con la Reserva Federal, que nuestra economía está, pues, íntimamente ligada a los procesos financieros en Estados Unidos. claro, sí, total, digo, bueno, al final, es que queda la incertidumbre, yo creo que, como tú dices, hay que esperarse a que, a que se den más números, pero yo, yo creo que más bien es una situación temporal lo que está ocurriendo en Estados Unidos derivado de, de precisamente esta inestabilidad donde están ellos regresando, digamos, a los números que tenían antes, que también hay que mencionarlo con un problema de base, o sea, el problema de base es que nos estamos comparando con otros meses que, que necesariamente tenemos los números muy bajos y por ende nos están dando ahorita estos números un poquito alarmantes, vamos a decirlo, o por arriba de lo que esperaríamos, esperando que sea, que sea pasivo en las aguas, vamos a decirlo, en dos meses, pero como bien dices, yo creo que ya las tasas ya no bajan, aunque no necesariamente quiere decir que el mes que entra esté ya la, la FED o el Banco de México subiéndolas, ¿no? Todavía hay tiempo, si quieren comprar casas, pueden agarrar créditos, estos serían baratos, ¿no? Sí, bueno, este, no, no le veo yo que, así como disminuyeron en México poco a poco, tampoco veo si es que van a empezar a subir, que suban drásticamente, rápidamente y drásticamente, no, no, no hacer así. Claro, sí, sí, yo también lo veo así, que, 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 que se dé de esa manera, pero de cualquier, de cualquier forma, digo, es un dato que debe de estar, obviamente, en la atención de todo mundo, con la, pues, obviamente, con la prudencia que tú dices que se debe de tener, ¿no? No se puede decir que ya se acabó el mundo, ni de que ahora Estados Unidos va a convertirse en Venezuela por la inflación que va a tener, no estamos hablando de cosas de nada, pero sí es algo que hay que, que estar pendientes, ¿no? En los próximos meses. Yo creo que Estados Unidos está bien, o sea, yo no le veo tampoco muchas nubarrones, salvo esa enorme deuda que se agarró para, para pagar, digamos, los, los apoyos y los estímulos. Este, bueno, pero esa enorme deuda poco, tiene, o sea, es muy poco representativa de la deuda de los Estados Unidos. Claro. O sea, ellos ya, ellos han, han gestionado su economía con un increíble peso de deuda, así que, bueno, ahí está. Claro. Sí, digo, al final del día, este, estamos hablando de dos países completamente diferentes, ¿no? Esa deuda en México, estamos hablando del, el fin de, de, de un gobierno definitivamente que le hubiera adquirido, ¿no? Pero no así con, con Estados Unidos, tal vez, obviamente, ellos tendrán, este, mejor manejo, definitivamente del que podríamos tener nosotros. Y, y eso hace que, pues, obviamente, pues, esto que se vea alarmante para muchos, pues, no sea más que, como las cepas, ¿no? Del, del COVID, ya es que cada, cada cepa nueva, una alarma nueva, de que y ahora una mutación, y ahora esto, y ahora, y las cosas no han cambiado, o sea, sigue siendo lo mismo, tenemos las mismas situaciones, no tenemos muchos cambios, pero parece que da pie nada más a que la gente hable, y que la gente se espante, y la gente herida, como que parece que los medios, pues, al final del día es lo que quieren, ¿no? Este, meter temas que, que, que puedan ver. Pero no sé, ya estamos casi llegando al final, Luis, algo que, que, que quieras agregar en esta parte. No, pues, este, claro que, sí tenemos que estar atentos a la evolución de los precios. Mayo ya mostró un elemento, pues, de inquietud, de que hay que estar atentos, pero vamos a ver qué pasa cuando vengan los datos de junio y julio, ¿sí? Y luego ya saber, voy a tener más claro, y luego, posteriormente, lo que vaya a hacer la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces, a ver qué puede ocurrir aquí. Pero no, no es cuestión ahorita de alarmarse, fíjense ustedes como, el mismo, el mismo tipo de cambio, o sea, en efecto, se ha depreciado el peso, pero, en ningún momento alarmante es un, eh, proceso de ajuste como el que se ha dado, de repente sube, de repente baja, en cierta franja muy, muy clara, así que no, no creo que haya, hasta este momento, ninguna situación para alarmarse. Claro, sí, digo, al final del día, de marzo del 2020 para acá, hemos vivido, yo creo que peores momentos, ¿no? Así que. No, no, no solo de marzo, o sea, hemos vivido crisis muy graves. Claro. A lo largo de la historia contemporánea de México. No, 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 pero me refiero de marzo del 2020 para acá. No, no estoy hablando desde que se eligió Obrador para acá. No, es nada, es nada, es nada. Eso es, ya se los he dicho del principio, no se apuren, como dice, como dice el dicho, no truenen pistolitas. Tranquilos, no pasa nada. Tranquilo, hemos visto cosas peores, de todas maneras, ¿no? Claro. De cualquier manera, porque sí, sí, este, pareciera que es competencia, pasa algo, algo bueno, y te dicen, es que no es tan bueno, pero pasa algo malo, y te dicen, no, es que ya se acabó el mundo, ¿no? O es que ya Venezuela está aquí, mira, ya Maduro nos está saludando, ¿no? O sea, y digo, al final del día, pues volteas a ver, si ahorita vemos en retrospectiva, pues obviamente sí pasamos cosas difíciles, especialmente si usted tenía un negocio de servicios, pasó historias de terror, verdaderamente. Claro, eso sí es difícil. Pero, pero estamos, o sea, es decir, funcionando, ahí estamos, y bueno. Ya está en plena recuperación, ya está, se está dando el ciclo de recuperación de la economía mundial, México está en, dentro de ese, de esa ruta, incluso con, con muy buenas expectativas, vamos a ver qué pasa. Claro, a ver, a ver los números, cómo, cómo terminamos, pero yo también creo que ya vamos, por lo menos, a los niveles de lo que, o sea, hace año, y qué te gusta, y tres meses, más o menos, entonces ya nada más hay que ver cómo, cómo se dan. Lo que me llama la atención, y eso a lo mejor si quieres lo vemos la semana que entra, es precisamente estos malos números que teníamos cuando empezaba marzo, o sea, es decir, cuando empezó la pandemia aquí en México, y que tú dices que es probable que estos números provinieran a lo mejor de otros países que ya tenían a lo mejor la infección o que ya tenían el encierro encima, porque ahora ya los tenemos, digamos, más tranquilos, o digamos, más en, 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 en control, ¿no? O sea, me refiero al empleo, que por ejemplo ahorita el empleo ya lo tenemos más o menos, pues, controlado, nos tenemos el caso de la inversión, tenemos el caso de las remesas que subieron, o sea, al parecer no nos fue tan mal, o, o peor de lo que pintaba antes de la pandemia, es lo que me llama la atención, ¿por qué? ¿qué pasó? O sea, al final del día, este, otros habrán quedado peor, que, que México quedó como una buena opción a nivel mundial, que antes no se veía o se vislumbraba, o si realmente fue la gestión de que tuvo el, el gobierno, es todo al mismo tiempo, ya, insisto mucho, debemos de, de alejarnos por el bien de, de un buen análisis, y sobre todo, de, de un buen diálogo, de las, de lo unifactorial, ¿no? De las causas unifactoriales, no hay un solo factor que determine una economía, ¿no? Eso, son muchísimas más de las, de las que tenemos. Ok, pues bueno, pues entonces, este, no, no me, no me resta, yo creo que con esto terminamos, Luis, este, más que agradecer, su paciencia, y obviamente, el tiempo que nos está dedicando, nos escuchamos la próxima semana, aquí en el mismo espacio, de cuatro a cinco, mañana, Alejandro, con otro tema, similar, que te digo que nunca nos avisa, pero que, seguramente estará notificando mañana, en la mañana, el tema, nos despedimos, y nos escuchamos el próximo martes. Agradecemos su atención, nos escuchamos de lunes a viernes, de cuatro a cinco p.m., a través de Radio Mexicana 1300 AM, contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son, solonegocios.